Vamos a volver, parece que estamos en contacto nuevamente con Rocío cuando son las 12.54 minutos tengo yo y voy a ver la temperatura porque yo le cuento mira, el reloj de aquí me dice que está adelantado dos minutos entonces serían las 12.52, obviamente, las matemáticas mire, le voy a contar señora que yo en el estudio tengo la fortuna de tener un aire acondicionado entonces la temperatura aquí está más agradable pero hace un ratito tuve que salir del estudio y sentí un calor con una humedad y ahora según mi teléfono tenemos 24 grados aquí en Castro máxima va a estar entre las 3, 4 de la tarde se pronosticaba 26 pero señor director yo creo que va a haber un poco más yo creo que va a haber un poco más así que a tomar harta agua como decíamos ponerse bloqueador si va a tener que salir a la calle esa hora y eso pues así que mucho calor estos días igual hay que disfrutarlo porque nosotros recordemos que durante todo el año estamos con harta lluvia, harto frío así que hay que disfrutar un poquito el calor que se nos está entregando durante estos días ahora sí estamos con la Rocío que se fue con Henry porque mira que linda escena nos tiene ahí esa imagen preciosa que está mostrando Henry de nuestra iglesia San Francisco parte del patrimonio entonces que tenemos en nuestro territorio ahí estamos viendo entonces la imagen oye anda parece harta gente en la plaza ¿no? con este día maravilloso hola Patricia ¿sí me escuchas Rocío? hola hola Patricia perfecto te escucho perfecto oye ¿hay harta gente en la plaza? sí sí hay harta gente en estos momentos y eso que todavía no sé son recién como dices tú 10 para la 1 de la tarde y te estaba escuchando esto que estabas hablando con el tema de las temperaturas efectivamente estás privilegiada tú porque estás ahí con el aire acondicionado porque nosotros estamos aquí asados no te vamos a decir nada tienes que vivirlo yo no creo que hayan 27 yo creo que hoy día van a haber más porque la sensación térmica es más que 24 para ti hay que decirlo oye Patricia cuéntame ¿qué estás haciendo ahí? tampoco vamos a cambiar tanto el tema en realidad estoy con la Fran estoy con Francisca Rivero y estoy con Enrique Enrique es el que está encargado de las visitas guiadas aquí en la iglesia que está mostrando Henry porque vamos a hacer un catá vamos digo yo los chicos van a hacer un catastro de lo que de la cantidad de la patúa sí, perdón de la cantidad de turistas que han ido ingresando y las novedades que ya hay hasta siendo hoy día 25 de enero ya del año 2024 vamos a partir comenzando con la Fran Fran ¿cómo estás? buenas tardes bien muchas gracias aquí Pati tomando solcito gracias a ti hoy día a la Pati le hemos dicho de todo de todo hoy día al aire porque antes tuvimos otro envío entonces ahí te lo voy a contar por interno te lo voy a contar por interno después Fran ya no súper súper bien muchas gracias a ustedes siempre por acompañarnos oye bueno hablemos un poco hagamos como un resumen de lo que ha ido ocurriendo en cantidad de habitantes en actividades también hasta hoy día 25 de enero sí bueno contarles a todos quizás no todos saben que ya no solamente tenemos la oficina de información turística de la plaza de armas sino que también tenemos desplegado en la comuna de Castro tres informadores turísticos que a la vez también son guías de las iglesias de tres de nuestras cuatro iglesias patrimoniales como es el caso de Rilán Nercon y Castro entonces estos cuatro puntos de informaciones turísticas han podido recabar y poder entregar información mucho más directa a los visitantes claramente el flujo de visitantes ha sido alto si lo tomamos en comparación a otros años está dentro del promedio solo la iglesia de Castro que es una de las que recibe más visitantes dentro de las otras tenemos un promedio visitante entre 120 140 personas entre los horarios de atención cierto que es de martes a sábado por lo que podemos presumir también que el lunes y domingo hay una población flotante importante dentro de la comuna ¿quiénes son estos estos visitantes? ¿de dónde vienen? de países como Brasil Estados Unidos en Chile de Concepción y por supuesto la región metropolitana siempre es el mayor número de población que nos visita así es que bueno aquí estamos con Enrique me gustaría que él les contara cómo ha funcionado esto cómo resultan las guías cuánto saben las personas si se interesan o no de conocer cierto nuestra historia en este momento religiosa cierto de las iglesias y qué vienen a buscar a Chile que también es súper importante perfecto bueno todo lo que decía la Fran es lo que nosotros queremos saber cuéntanos ya nos dio la Fran un estimativo de cuántas personas están ingresando particularmente a la iglesia de Castro qué es lo que consiste tu guía tu guiado en el fondo y nuevamente reiterar los horarios primero que todo buenas tardes a todos como bien dijo Francisco Enrique soy informador turístico de la iglesia de San Francisco de Castro y bueno los guiados comienzan los días martes hasta los días sábados es en los horarios de 10 de la mañana 11 de la mañana y por la tarde a las 4 de la tarde y a las 5 de la tarde los guiados consisten básicamente en hablar acerca de la cultura de la arquitectura chilota un poco de historia también y también temas religiosos que son también en lo que la gente se interesa son temas que ellos ya vienen previstos desde antes muchas personas saben y se instruyen antes de visitar entonces nosotros aportamos también nuestra cuota de informadores en todo momento oye claro la mayoría son turistas brasileños turistas santiallinos de Concepción ellos ya vienen entonces como que saben un poco lo que viene no es como que pasen por la iglesia así como a un atractivo más no ellos vienen con el punto enfocadísimos en que es un monumento patrimonial declarado por la UNESCO entonces básicamente eso es lo que llama al turista europeo a gente de Inglaterra de Portugal de España muchísimos turistas franceses esta temporada en estos dos meses que llevamos de programa del patrimonio dedicado a la iglesia muchos turistas también italianos que ellos ya saben a lo que vienen y buscan como reforzar la información que ya manejan y recordar también que dentro de la iglesia hay un museo sí como bien tú dices los chicos de la iglesia tienen un museo y también un pequeño bazar en lo que también ellos venden sus souvenirs indican también un poco más de lo que es la historia con los artefactos que ellos manejan y siempre recibió ellos también están los días domingos con su bazar y con el tema de la tienda perfecto Fran mira agregar un poco más de información referente a la cantidad de turistas que han ingresado a la isla de Chiloé era lo esperado porque recordemos que tuvimos este tiempo de pandemia la comparación que estás haciendo ahora es como a comparación de post pandemia o pre pandemia post pandemia perfecto nos marcó un nuevo escenario ahora no tenemos aquel visitante que reservaba con mucho tiempo las reservas están cambiando por lo tanto la proyección también del destino de una semana a otra hay gente que reserva muy muy encima en cuanto a la cantidad de visitantes que tenemos registradas en nuestra oficina se mantiene por supuesto aumentado porque tenemos otros puntos de información también como hecho un barómetro en la ocupación en los alojamientos y hoteleros hay obviamente discrepancia hay hoteles que son cinco estrellas que están muy por la baja según lo esperado no así las cabañas y alojamientos menores que encuentran una mayor ocupación eso habla también de de los resultados de esta pandemia de la inflación y el nuevo escenario económico que hoy día los visitantes están eligiendo alojamientos mucho mucho más baratos hacer un llamado eso sí es súper importante a quienes nos visitan a quienes nos están escuchando y están planeando venir a la provincia de Chiloé siempre elegir servicios turísticos formales ¿cómo saben si es un servicio turístico formal? en las plataformas ciertas institucionales como municipalidad nosotros tenemos la página vivecastro.cl ahí van a encontrar todos los servicios registrados en Cernatur o con patente municipal pero son registros permanentes cierto y formalizados ojo que a veces lo barato cuesta caro hemos ya tenido algunos reclamos de estafa gente que luego no contesta el teléfono después de haber reservado así que les pido igual mucha mucha atención al igual que elegir las excursiones los paseos cierto los atractivos también en los alojamientos tener mucho ojo de visitar los lugares formales sí perfecto no sé Patricia tú tienes alguna pregunta para hacerle a Enrique o a Francisca ya ahí está no sé si me escuchan no bueno mandarles un saludo nomás que están trabajando en pleno verano que claro mientras otras personas salen de vacaciones y disfrutan aquí la gente de turismo tiene que seguir trabajando que son los meses más fuertes aunque Castro ya está viniendo cada vez gente durante todo el año pero vemos harto movimiento así que solamente mandarles un saludo Rocío porque porque sé que también están muertas de calor ahí no hay sombra nada en cualquier momento nos desmayamos entonces que no le voy a hacer más preguntas oye es súper bueno eso tener esa estadística y tener esos datos de los de los hospedajes que son digamos no legales como es la palabra correcta Rocío que están como informados registrados no formales no formales no formales informales no formales la Patricia les está mandando saludos chicos a los dos a los dos sí claro es reiterar lo que decía Francisca es anticipar a los visitantes que ya vienen pronto a la isla de Chiloé que revisen cuáles son los hospedajes formales que esto lo pueden ver a través de la página de Castro municipio o también en la página de Sarnatur para que después claro ahí ocurre actualmente que existen muchas estafas también Francisca por supuesto hemos tenido varios reclamos de excursiones de alojamientos donde ellos ya tienen la reserva pagada al 50% luego ya para afinar dirección y tal desaparecen entonces no dejarse llevar como por las promociones de redes sociales si bien es cierto es algo como que captura que llama la atención que uno puede hacerse la idea verificar nuevamente cierto que las personas les envían su permiso respectivo súper importante súper importante eso no solo por estafas sino por problemas más grandes que pueden suceder cierto de llevarse sorpresas fatales claro así que hacer ese llamado de verdad quiero ser muy catete bueno porque provoca también una competencia desleal hay quienes están solventando sus permisos cierto y teniendo permanencia durante todo el año y otro también porque le hacen muy mal al destino tener malas experiencias un turista contento le puede contar a dos o tres personas un turista enojado le va a contar a toda su familia y más así es que es súper importante que cuidemos el destino también perfecto muchas gracias Francisca no a ustedes Enrique antes de despedirnos bueno Castro tiene Castro Chile en general tiene muchos destinos aparte de las iglesias pero invita a la gente tú que aparte de venir a ver la iglesia también qué otros tipos de reactivos turísticos pueden encontrar dentro de la misma ciudad bueno Chiloé aparte como bien dices tú del turismo cultural y patrimonial destaca también por turismo naturaleza y gastronómico entonces he invitado a la gente a que visite los parques nacionales los parques privados que también tenemos aquí en la región y bueno pasar también como bien dice Francisca pasar por nosotros como a corroborar información sobre los tour operadores que frecuentan sus tours y invitan a la gente a visitar la misma isla de Chiloé pasen por la oficina de turismo para corroborar la información con nosotros perfecto muchas gracias Enrique bueno muchas gracias a usted y lo invito nuevamente a visitar el tema patrimonial la iglesia en Ercón Rilán y Castro hay informadores turísticos de martes a sábado perfecto muchas gracias oye antes de ir cerrando recordemos el horario de atención de la oficina de turismo aquí en la plaza la oficina de turismo funciona desde las 8 y media hasta las 7 de la tarde de lunes a lunes perfecto tenemos sí tenemos informadores bilingües así es que obviamente gente que sabe mucho también de nuestra cultura nuestras tradiciones y que pone de exposición toda la información para que los visitantes puedan tomar la mejor opción según lo que andan buscando según su bolsillo y según las ganas que tengan de conocer oye Fran ahora si voy cerrando pero tengo la última pregunta para ti si vienen a Castro ¿qué es lo que no se tienen que perder? por supuesto conocer cada una de nuestras 4 iglesias patrimoniales de las 16 la comuna de Castro tiene 4 visitar a nuestros emprendimientos de turismo rural súper importante para poder vivir la real experiencia de conocer Chiloé nuestro oficio nuestras tradiciones y si está organizando esa avenida a finales de febrero nuestro festival de la biodiversidad y festival costumbrista perfecto ahora sí ahora sí Cote vamos ya entregamos los datos súper importantes para ir viendo ya cómo va la entrada el ingreso de turistas a la isla de Chiloé también importante como dice la Fran hay que ser catetes revisen antes de venir a la isla por favor ver que los turopeadores estén registrados por supuesto también los alojamientos para que no pasen un mal rato esto en el fondo es un dato para que usted pueda disfrutar estas vacaciones aquí en Chiloé así que Patricia ya nos estamos despidiendo porque de verdad amiga hace mucho calor sí ya un besito un besito para las dos un saludo ahí Enrique que tienen información súper importante de nuestra bella comuna mira qué hermoso sabes que yo ayer conversaba con estos chicos ignacianos que andaban en Lingue y uno de ellos que era de Antofagasta creo del norte me parece que era de Antofagasta estaba alucinado con todos los verdes los colores que veían todo este tiempo y realmente es un privilegio vivir en un lugar como es Castro así que bueno muchas gracias Francisca por la información ahí está la oficina de turismo la oficina municipal de turismo justo en el corazón de la plaza para que usted si viene de visita o si está aquí mismo es residente acá y a lo mejor va a preguntar distintos atractivos en el entorno que tenemos aquí en nuestra comuna puede visitarlo hay internet también parece para la gente que necesita conectarse que viene de afuera y está justo enfrente ahí de nuestro patrimonio entonces que es la iglesia de San Francisco muchas gracias Rocío Henry por las imágenes por la información que nos han brindado el día de hoy ya finalizando nuestro matinal Buenos Días Chiloé ya Patricia nosotros nos vamos al canal entonces nos vemos allá si vengan para acá nomás para que tomen agüita y se refresquen oye bueno qué rico con estas lindas imágenes nosotros de qué linda es la plaza no es cierto con la iglesia y los árboles hermosos que tenemos con estas lindas imágenes nos vamos despidiendo les agradecemos la sintonía de hoy esperemos que hayan disfrutado de nuestro programa que cada día lo hacemos con mucho cariño todo el equipo de Castro TV ve